Bienvenido, bienvenida a tu canal favorito de Cibatá. Yo soy Marlene Cortés, experta de la zona. Hoy vamos a conocer Casa Venecia. Y una de las bondades es que se encuentra en Jarsia. Jarsia es una zona de Cibatá en la cual vamos a encontrar diferentes clústeres privadas donde vamos a tener menos de 100 casas, de 60 casas. En este momento, la casa que vamos a conocer está dentro de una privada de 44. Doble filtro de seguridad y además te vas a poder venir a caminar, hacer ejercicio. A traer a tus hijos, a tus sobrinos, este parque que está cruzando tu casa. Vamos a conocerlo. Casa Venecia con 133 de terreno. Tenemos 730 de frente y podemos tener algunas ubicaciones con un terreno más grande. Va variando de acuerdo a lo que tú gustes. Tenemos entregas desde agosto en adelante. Dos lugares de estacionamiento. Me gusta que tenemos una fachada clara, bastante blanquita, moderna. Tenemos por ahí cantera que es atemporal. Una construcción de 160 metros y está en una súper, súper ubicación. Vamos a conocer la casa. Nos recibe la casa con medio baño de visitas al ladito. Tenemos doble sala, eso me gusta, porque esta puede ser una sala social que se conecta con las áreas esenciales. Y este lado lo podemos ocupar para sala de televisión o para oficina, que hoy en día se vuelve bastante bueno. La cocina me gusta porque está semiabierta. Nos invita con esta barra a ver qué es lo que está sucediendo de ese lado, pero tenemos mucho espacio porque si ya vemos más de una persona cocinando, tenemos una bodeguita por allá para guardar lo que no ocupamos. Y con este terreno de 133 metros cuadrados, nos cae bien un asador, nos cae bien poder desayunar a gusto. Y vean, tenemos aquí una división. Esta división nos permite tener el área de lavado independiente y que si tenemos visitas acá, pues no tengan que saber que aquí tenemos la secadora, la lavadora y todo. Si bien está la interperie, este techadito nos ayuda a que si tú quieres extender un pergoladito o cerrar esta parte, pues va a estar muy bien. Vamos a nivel 2. 3 millones 670 mil es el precio de esta casa. Me gusta que nivel 2 podemos encontrar 3 recámaras, cada una con su baño. Dos recámaras secundarias, cada una con su closet, su baño completo, ventilación natural. Tenemos en cada espacio de recámara una cama matrimonial. Entonces, pues esto es muy bueno porque si tú la buscas de inversión y quieres rentar por recámaras, esto es fabuloso que tengan la independencia. En lo particular, yo que soy experta de la zona C, que por este tipo de presupuestos, normalmente las dos recámaras secundarias comparten baño. Entonces, es una buena bondad. Estamos en la principal. Tenemos espacio de vestidor de cada lado y su baño completo. Que me gusta, además de su espacio de vestidor y de su baño completo, que la ventilación natural, me gustó que la hayan dejado de piso a techo. Y bueno, pues este cancel por seguridad. Pero además, que podamos tener, nos cabe perfectamente bien un silloncito, algo para ver el atardecer. Y esto es bueno. Y otro detalle que alcanzo a percibir de esta planta alta es que al subir las escaleras, aquí donde tenemos estos dos cestos y este arte, si tú quisieras, lo puedes adecuar de un closet de blancos. Entonces, lo cerramos aquí y tenemos más espacio de guardado. Vamos a nivel 3. En nivel 3 tenemos un roof garden. Se entrega con esta pérgola, con este policarbonato, que nos permiten disfrutar muy bien como está esta idea. Una terracita, una salita para ver el atardecer, para convivir con los amigos. Se entrega así como lo estamos viendo. Chéquense. Hasta aquí va esta barra con su tarja, pero te dejan esta parte de pasillo. Y aquí sí se va a poder extender. Si tú el día de mañana quieres crear un family room, una cuarta recámara o algo, lo vas a poder hacer. O si quieres extender tu roof garden, también es una muy buena opción. Pasamos a los números. Esta casa tiene un precio desde 3 millones 670 mil. Si vamos a pedir un crédito bancario, el crédito nos va a poner el 90%. Yo pongo el 10, que sería alrededor de 370 mil pesos. Y yo pondría también el 9% de gastos de escrituración. Es decir, mi desembolso total, casi los 700 mil pesos. Y estaría pagando una mensualidad entre los 33 mil a los 39 mil, dependiendo de la tasa. Si es un 10 a un 12%. Yo soy Marlene Cortés. Si tienes alguna duda, si estás buscando casa, no dudes en escribirnos. Déjalo en los comentarios. Si te gustó, dale like y compártelo. ¡Gracias!